Paco de Lucía, en primer término, muchísimas gracias por estar en Costa Rica. Realmente los que hemos visto ya el espectáculo, nos hemos dado cuenta que realmente es una dicha que hayan podido llegar a Costa Rica y que hayamos tenido la oportunidad de escucharlos, así como los hemos escuchado en el teatro. Habría muchísimo que hablar, pero ya falta poco, además dentro de un rato están otra vez en el escenario. El flamenco, el cante hondo y toda esta cultura tan antigua que ustedes de repente nos traen y que nos golpea así con un espectáculo tan excelente, ¿qué significa en la actualidad para los jóvenes españoles? ¿El flamenco? Sí. Bueno, el flamenco, como tú bien has dicho, es una cultura muy antigua, una música enraizada en Andalucía con influencia de toda la gente que nos invadió y colonizó, desde los fenicios hasta los últimos que fueron los árabes. Bueno, el flamenco pertenece al folclore o en su origen pertenecía al folclore, a la música del pueblo. Luego llegaron los gitanos con más de 500 años y los gitanos le dieron una personalidad, le dieron un carácter al flamenco, una forma de expresión. Y este flamenco tradicional y del pueblo, pues poco a poco se fue puliendo, se fue refinando y creo que ya no le pertenece más al pueblo, aunque el pueblo participa de él, pero ya no todo el mundo canta y toca la guitarra en Andalucía. Ya hay una élite, minoría, que siempre la hubo por otra parte, que son los que de alguna manera están promoviendo y evolucionando nuestra música. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora... en esta época, porque ha habido, desde Ramón Montoya, que fue un guitarrista, que vivió hace... o que murió hace 60 años, hasta hace poco tiempo, se tocó y se cantó y se bailó igual. No se movió el flamenco. No se movió por culpa un poco de los puristas, porque decían que lo puro y lo auténtico era lo viejo y lo antiguo. Y bueno, de un cierto tiempo para acá, yo y unos cuantos jóvenes, pues hemos pegado un paso, siempre con mucho respeto, con mucha cautela, porque no queremos perder la esencia, que es fundamental en la expresión de nuestra música. Pero sí hemos tratado de actualizar, de evolucionar, de aplicar las armonías nuevas al flamenco, porque en definitiva el flamenco es una música que no tiene grandes armonías, la armonía es muy simple, sí una fuerza expresiva grande y rítmicamente muy rico. ¡Gracias! 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 Pero sí, hemos tratado de actualizar, de evolucionar, de aplicar las armonías nuevas al flamenco, porque en definitiva el ramenco es una música que no tiene grandes armonías, la armonía es muy simple, sí es una fuerza expresiva grande y rítmicamente muy rico, pero nos faltaba yo creo que armonía, acordes. Entonces hemos ido incorporando elementos, armonías nuevas, se ha ido evolucionando en definitiva y ha pegado un gran paso de 10 años por acá. Y bueno ahora, en esta época, porque ha habido, desde Ramón Montoya que fue un guitarrista que vivió hace, o que murió hace 60 años, hasta hace poco tiempo se tocó y se cantó y se bailó igual, no se movió el flamenco, no se movió por culpa un poco de los puristas porque decían que lo puro y lo auténtico era lo viejo y lo antiguo. Y bueno, de un cierto tiempo para acá, yo y unos cuantos jóvenes, pues hemos pegado un paso, siempre con mucho respeto, con mucha cautela, porque no queremos perder la esencia que es fundamental en la expresión de nuestra música. Pero sí hemos tratado de actualizar, de evolucionar, de aplicarles armonías nuevas al flamenco, porque en definitiva el flamenco es una música que no tiene grandes armonías, la armonía es muy simple, sí una fuerza expresiva grande y rítmicamente muy rico, pero nos faltaba yo creo que armonía, acordes. Entonces, hemos ido incorporando elementos, armonías nuevas, se ha ido evolucionando en definitiva y ha pegado un gran paso de 10 años para acá o 15 años para acá, ha pegado un salto enorme. Y ahora mismo en España, pues hay una cantidad de chavales jóvenes que cantan y que tocan y que bailan, que da miedo verlos. ¡Gracias! 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 ¡Itcha! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 que después de ver al flamenco en manos de un artista tan excelente como es Paco de Lucía, pues la juventud se contagia, eso me parece admirar. Sí, se ha hecho más asequible, yo creo que se ha hecho más asequible a la juventud, porque antes solo nuestro mundo entendía eso, porque estaba lleno de símbolos el flamenco, no daba igual tocar limpio o sucio o cantar con una buena voz o mala voz, era la expresión, la pura expresión lo que contaba. Entonces llegar hasta ahí es muy difícil si no te has criado en ese ambiente, porque tienes que intuir más que oír, ver más allá de la voz o más allá de los dedos del guitarrista, tienes que irte al fondo de la pura expresión. Pero hoy día la técnica es mucho más brillante, mucho más atractiva para el que no está iniciado. La guitarra ha adquirido una técnica, una velocidad, unas armonías, unas escalas, que es bueno que atraen, ya no solo a la aficionada del flamenco, sino a cualquier otro tipo de músico en el mundo. Era la música que hagan, ya no solo a la suشedadía. una altura de la uomo. La música que hagan, ya no como fac Constantino, Gracias por ver el video 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 Y eso es Yo soy el video Y... 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 Que... Y... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video